Miren cómo está eso, miren Estoy esperando que se seque bien, 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 bien Antes de colocar todos esos zapatos Que me los he ido poniendo poco a poco Y no los he vuelto a regresar a sus cajas Así que hoy es el día Hola, bien, espero que estén muy, muy bien Yo soy Pierina Guerra Y bueno, les doy la bienvenida a nuestro canal Hoy vamos a hacer una limpieza y reorganización de mi clóset Es muy importante para nosotros cuando buscamos casa en arriendo Que esta tenga clóset Porque bueno, hace unos años les mostré En una casa que no habían clóset empotrados Y nos tocó utilizar una de las habitaciones de esa casa Para meter todos los clóset Chifonier, escaparates, como ustedes le llamen a estos muebles Nos tocó hacerlo allí Y poner toda la ropa de nosotros O sea, la ropa de toda la familia de los cuatro Se veía bonito, estaba chévere Cuando necesitábamos algo íbamos Era chévere, pero eso evitó que nosotros Utilizáramos esa habitación como para otra cosa O para una oficina o algo así que se necesitaba en ese momento La cosa es que cuando nos mudamos esta casa Encontramos que esta tenía En la habitación matrimonial Un clóset de siete puertas Y yo dije, bueno, esto es Aquí voy a organizar todas mis cositas Está cerca del baño, está perfecto Al estar cerca del baño Hay más humedad en este clóset Que eso fue algo que yo no pensé al principio Bueno, como pueden darse cuenta Yo aquí tengo la ropa más o menos por colores Tengo todas con ganchos negros Porque para mí es muy importante Que visualmente se vea igual Que se vea parejo Que se vea agradable Para mí es importante Entonces Trato de mantenerlo acá Acá he colocado esto para colocar lo que son sandalias bajitas Y en estos contenedores plásticos Que limpio de vez en cuando Es donde guardo mi zapato de tacón Porque prefiero que estén ahí guardaditos Para que estén protegidos del polvo De la humedad de todo esto A veces le meto estas bolsitas Que son gel de sílica Que son para prevenir la humedad Para que no se me dañe Esto es lo que coloco para el olor Y bueno, esto es de una marca muy barata De una noción que se llama Viva Este está nuevo Pueden darse cuenta Está sellado Esto se destapa acá Y aquí está sellado Este no lo he utilizado Pero lo tengo desguardado Porque ahí es donde lo guardo Y esta Esta se destapó Y está sequita Las bolitas ya se secaron Pero esto yo lo voy a reactivar Sí, se puede reactivar Y yo lo hago muy fácil Lo que hago es Tomar las bolitas Y enjuagarlas en un colador O en un recipiente Para después sacarlas Y limpiarlas Y luego volver a aplicar agua Con algo de perfume Hasta acá Y ellas se van a volver a hidratar Y eso se lo voy a mostrar ahorita Como lo hago Ellas se vuelven a hidratar completica Todavía que huele rico Pero ellas se hidratan Y quedan así De nuevo así, miren Y entonces Esto como esto es para el olor Esto no va a durar mucho Yo de pronto le coloco Un ambientador de estos Para ropa O para el cuarto O a ese le pongo perfume Huele riquísimo Estoy aquí en mi baño Y aquí tengo otra de estas cositas Que esta también la tengo que reactivar Esta es la que saqué ahora La voy a destapar Y no le voy a colocar mucha agua La voy a destapar Y la voy a mover así ¿Para qué esto? ¿Para qué lo estoy lavando? Pues simplemente para que no me queden De pronto polvitos Pero no lo voy a lavar por tanto tiempo Porque lo que no quiero Bueno, no tengo coladora al momento Y estoy haciendo esto con una sola mano Así que vamos a rezar Para que esto no se me vaya a botar Lo que hago es ahogarlas Para sacarle el polvo Porque yo sé que esto está guardando polvo No quiero que se reactiven Mirenla como se ven en el agüita No quiero que se reactiven en el momento Solamente quiero sacarles el polvo El mugrecito Y eso tiene espuma claro Por el detergente Por el olor que tiene esto Ahí está Para que vean mejor Ahora le saco esta agua Y ya están limpias Las bolitas No las voy a sacar todas Y esto están limpiecitas Lo que voy a hacer ahorita Es que voy a colocarle un poco de esto Que es un Un ambientador Pero yo creo que es suficiente Porque esto huele Fuertico Y ahora sí Lo voy a rellenar con agua Para que las bolitas Se vuelvan a hidratar Pero con agüita de perfume Miren Ahí quedó Ahí están las bolitas Y esperemos un ratito Y ahorita les muestro Y voy a tapar esto La tapo en caso de que Las bolitas crezcan muy rápido Y se me vayan a salir de acá Ahora sí sigamos limpiando Aquí tiene una bolsita de sílica La coloco ahí Y empiezo a colocar Voy a colocar estos zapatos negros Los coloco así de esta manera Uno hacia acá Y otro hacia acá Así Para que quepen bien Ahí tiene su bolsita de sílica Y lo tapo Y así hago con todos Estas son las bolsitas que yo uso Al estar cerca del baño Hay más humedad en este clóset Que eso fue algo Que yo no pensé al principio Y bueno Yo utilizo unas cositas Para retener No para retener Como para retirarle El exceso de humedad que hay Porque aquí toca estar Súper pendiente con los zongos A pesar de ser un desierto Aquí hay mucha humedad A veces el clima se pone muy Denso De humedad Y bueno Esto se mete a los clósetes Ahorita que el clima está fresco Abro las ventanas Y como que se refresca un poco Como que no hay tanta humedad Pero se llena de polvo O sea que estoy entre el polvo Y la humedad Así que me toca tener remedio Para estas dos cosas Hoy vamos a limpiar A fondo el clóset Ya van a ver Cómo lo limpio A mí me gusta utilizar Una poncherita Donde coloco agua Y un poquito de desinfectante Y con eso Y un trapito Mojo Y lo mojo Lo escurro bien Y lo paso para retirar Todo todo el polvo Entonces eso es lo que estoy haciendo En estos momentos Especialmente en la parte de abajo Trato de limpiar los zapatos Que tengan algún suciecito Que no los haya limpiado Cuando llegue de la calle Organizo mi ropita Así Voy organizándola Como que de más corta A más larga Bueno Así va esta parte Me quedaron esas Sandalitas de plataforma Y bueno Son nuevas Y No me cupieron acá Pero es que de aquí Creo que voy a sacar estos zapatos Creo que voy a sacar estos zapatos O estos O los rojos Aquí yo todavía no sé Pero bueno Hasta ahora va así Faltan toda esta parte Miren Miren cómo está eso de regado Me falta acá Miren Esto aquí es el reguero De zapatos Voy a tratar de colocar La cámara de este lado Y les muestro En estas otras dos puertas Del closet Tengo lo que son Camisetas deportivas Tengo pantalones Tengo shorts Y tengo mis zapatos deportivos Y los organizo De esta manera Primero voy a retirar Todo esto Para limpiar bien Para quitar todo ese polvo Y luego voy a hacer Lo que hice del otro lado Miren cómo Me toca estar limpiando Súper bien todo esto Yo tengo este organizador De zapatos De plástico Me encanta porque Me organiza 6 pares de zapatos Y no me ocupa tanto espacio Uno encima del otro Entonces me parece perfecto Y justo Cabía al lado De este otro organizador Que ya tenía Entonces pues me pareció perfecto Lo único es que se desbarata La verdad Toca estar muy pendiente De estarlo metiendo De nuevo De nuevo Cuando lo saco Me toca O sea Se me desarme Tengo que volverlo a hacer De resto Está perfecto Lo que hago es organizarlo bien Y luego empiezo a colocar Todos los zapatos Y me queda Súper bien Limpio todo Y espero un rato Que se me seque Luego empiezo a colocar Los zapatos De esta manera Las camisetas Están también Organizadas un poco Por colores Por largos Como que no me interfieran Donde tengo los zapatos Puestos Como que haciendo Espacito entre una cosa Y la otra Para que me quede bien Organizadita Y me gusta así Me funciona Bueno en este lado Yo les he mostrado Antes un tour Que es donde guardo Las camisetas Y los pantalones Y mis zapatos Esportivos Así es que me quedan Así se ven Cuando están bien Organizaditos Ahí limpie Esos son unos 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 Crocs Que no son originales Un tipo de este Zapato Chancla Así Que Compré para ir A la playa Muy barato Y bueno Así me queda Limpiecito Y Aquí está Esto Que también se acabó Voy a hacer Lo mismo Que hice Con la otra Y después Lo coloco Ahí Así que Ahora vamos Por acá Llevamos dos partes Falta esta Y falta Esta parte Que es donde Están Donde guardo Las cosas De cremas Y eso Y en la parte De adelante Coloco la ropa Y eso Que es donde